Hola Telemundo.com, yo soy Carla Carrillo González y soy Miss México 2008. Estaré yendo al certamen Miss Universo 2009 representando a México, esperando su apoyo y que me sigan hasta el final porque este año México vamos fuerte. De ganar Miss Universo yo creo que me seguiría con la campaña educativa que ha empezado siendo nuestra belleza México. Yo creo que la educación es la base de la vida y ahora sí que apoyar desde el principio a los niños, a los jóvenes e inclusive a los adultos que sigan educándose hasta el final porque ahora sí que la educación es lo que te abre las puertas y es lo que te hace a lo mejor disminuir otros problemas en un futuro. Un secreto de belleza. Bueno, lo que a mí siempre me ha funcionado es darme tiempos. Tener tiempo para cada cosa. Si te estás maquillando, utilizar el tiempo solamente para maquillarte, el descansar es muy importante, hacer ejercicio, el comer sano. Yo creo que darte tu tiempo para cada una de las cosas te hace una persona más organizada y por lo tanto obtienes más beneficios. Uno de ellos es que duermo con una almohada abrazada y no puedo dormir si no estoy abrazando alguna almohada. Me cuesta mucho trabajo. Entonces ese sería uno de mis secretos. La gente tiene que saber lo que hacemos, ¿no? Mucha gente piensa que nos la vivimos en spa y que nos dan masajes y todo el mundo llega y nos arregla, nos peina, nos pinta. Pero en realidad hay mucho trabajo de por medio, hay mucho compromiso, mucha responsabilidad y cosas muy fuertes que tienes que vivir, ¿no? Como el dejar a tu familia a lo mejor en donde vivías y venirte a hacer cosas nuevas con... ahora sí que tú y tu alma, ¿no? Tienes a tu familia en el corazón y llamándote, pero físicamente no. Entonces es una de las cosas difíciles. Y aparte, pues ahora sí que es mucha presión la que tienes porque ahora sí que representar a un país entero no es cualquier cosa y tienes que estar ahí al pie del cañón haciendo todo lo que esté en ti, poniendo de tu parte en las clases, colaborando con los diferentes eventos a los que te invitan, perteneciendo a asociaciones. Entonces, pues no es fácil. Es difícil y sí es mucho compromiso, pero al final yo creo que todas las experiencias lindas que vives te las llevas en el corazón y es lo que te vas a llevar por siempre, ¿no? Bueno, me identifico... Pues a lo mejor con Zuleika Rivera, porque he tenido la oportunidad de conocerla un poquito más de cerca. Ella la he visto ahí en donde llevo mi preparación y he tenido la oportunidad de platicar con ella y que me conté algunas de sus experiencias, el trabajo que hizo, el compromiso con el que tomó eso. Entonces yo creo que me identificaría con ella y con alguna de las experiencias que ella vivió. Uy, ¿qué te puedo decir? Mi México lindo y querido, ahora sí que a lo mejor estos últimos días y estos últimos meses hemos estado viviendo situaciones difíciles, pero yo creo que México otra vez ha demostrado al mundo que somos personas unidas, que sabemos salir adelante y que tenemos mucho compromiso en lo que hacemos, ¿no? Y ahora sí que dimos la mejor cara, tuvimos la mejor actitud en estos problemas que se nos han presentado, pero México es un país riquísimo, tenemos mucha cultura, tenemos mucha biodiversidad, ahora sí que cuarto lugar a nivel internacional y es algo que a mí me llena de orgullo, ¿no? Yo puedo presumirles de mi país, desde Sonora hasta Yucatán, todo, ahora sí que pueden visitar cualquier estado y se van a sorprender. Yo creo que la gente mexicana nos encanta recibir a los turistas y los queremos hacer sentir como en casa, ¿no? Y más, más, más les puedo presumir a mi estado que es Jalisco, yo creo que ahí se dice que Jalisco es México, más bien porque ahí se dan las tradiciones que caracterizan a México a nivel internacional, ¿no? que es la charrería, el tequila, el mariachi, ¿no? Entonces, pues ahora sí que visiten México que es maravilloso, se van a sorprender.